El objetivo del taller es analizar sobre las consecuencias de la desigualdad de género, analizando las construcciones y roles y estereotipos de género, con el fin de detectar aquellas consecuencias que hacen que no accedamos a derechos como personas trans y travesti y personas también que son parte de la comunidad LGBT. ¿Cuáles son las principales consecuencias que podés mencionar? Y la desigualdad de género sobre la feminidad y la masculinidad, las mujeres trans tienen otras problemáticas que llevan a no tener acceso a su trabajo, como decía mi compañera Ivana, que no tengan acceso a poder alquilar un hogar, a una educación que esté en consecuencia de violencia y sobre todo la invisibilidad que tenemos como la cantidad de muertas de personas trans por travesticidios y a causa de femicidios. Queremos sensibilizar a todas las personas que se quieran acercar para poder hacernos carnes y propios de nuestros derechos y llevar a cabo lo que tenemos que llevar, oportunidades laborales, educación y de viviendas. Más allá de que emergen leyes, normativas para justamente garantizar estos derechos, ¿crees que todavía falta mucho por avanzar? Sí, sin duda. Las leyes muchas veces van más rápido que nosotros como sociedad y falta mucho que sensibilizar, que saber, que conocer. Y creo que para no tener miedo debemos conocer conceptos, debemos conocer nuestras situaciones y tenemos que tener nuestras propias voces. Y nosotros hablando sobre nuestras consecuencias y sobre nuestras identidades, me parece lo más oportuno en esta situación. ¿Qué respuestas, qué reacciones han visto en los asistentes al taller? Muchas dudas y muchas ganas también de construir en conjunto, que me parece, como dije, muy oportuno porque nunca estamos en los lugares que tenemos que estar, nuestras voces son invisibilizadas y no pueden estar hablando sobre diversidad de género o conformar lugares sobre género y no estar habitando personas trans y travestis en esos lugares. No pueden estar teorizando sobre nosotros, no pueden hablar sobre nuestras temáticas. Entonces construir es algo que se siente mucho, construir en conjunto.